Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear un celular marca Nokia el modelo es el Lumia 925, este teléfono tiene contraseña y se ha olvidado al momento de encenderlo, pues pide la contraseña y no se sabe, se ha olvidado bueno, para poderse la quitar es muy fácil, vamos a apagar el teléfono 100% y vamos a presionar el botón de encendido pero cuando vibre de inmediatamente vamos a presionar el botón de bajar volumen y sin soltar así es de que intentemos, teléfono apagado, presionamos el botón de encendido vibra, presionamos el botón de bajar volumen rápidamente, soltamos aquí aparece este signo, para que continúe el procedimiento de reseteo vamos a presionar el botón de subir volumen, bajar volumen, encendido y bajar volumen esto de forma algo rápida subir volumen, bajar volumen, encendido y bajar volumen y listo en unos segundos el teléfono se va a reiniciar y va a comenzar con el proceso bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi famoso canal saludos a todos y hasta la próxima aquí esperan 5 minutos aproximadamente nuevamente y y y